Los alcaldes de las ciudades de Mission, Texas y Monterrey, Nuevo León, México firmaron el acuerdo de hermanamiento como parte del programa de ciudades hermanas entre ambos municipios. El doctor Armando Ocaña, alcalde de Mission, Texas, dio la bienvenida a su homólogo regiomontano. Ya comenzamos a charlar cómo podemos ayudar a los asistentes que han trabajado en Mission y que han trabajado en Monterrey y cómo trabajar juntos para pelear el COVID-19. Durante su visita, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien fungiera como procurador de justicia del estado de Nuevo León, visitó las instalaciones del departamento de policía de Mission, Texas e hizo un pase de lista del equipo con el que cuenta la ciudad para cuidar a sus habitantes. Y el de Mission representa algo muy importante para la ciudad, no solamente por la cercanía territorial que tenemos, sino porque tenemos muchas cosas en común. Tenemos familiares, tenemos gente en común, ciudadanos de Mission, Texas, tienen familia en Monterrey o en el estado de Nuevo León. La gente que vive en Monterrey tiene familia que vive aquí en Mission. El alcalde de Monterrey auguró enormes beneficios en esta nueva sociedad, llamada Sister Cities International. La celebración de esta firma fue la número 27 para el municipio de Mission, Texas y 39 para la ciudad de Monterrey. El alcalde de la Garza recibió las llaves de la ciudad de Mission, Texas de parte del doctor Ocaña, como muestra de esta nueva hermandad. Temas como el puente ferroviario Madero, el nuevo tratado de libre comercio, el desarrollo inmobiliario y comercial, así como la cercanía y similitudes entre ambos municipios, además de su visión del futuro, fueron parte de los tópicos que los alcaldes Ocaña y de la Garza compartieron durante este importante encuentro. En la ciudad de Mission, Texas, Humberto García.